¿Qué onda amigos? Vamos a leer las clases de ese que críe, el 94. Una especie que predice el futuro, el ave que cuenta estrellas. Otro nombre es ave silenciosa blanca. Lo único que ama es el árbol nevado. Posando ahí, susurra canciones e historias que no podemos escuchar. ¿Tomó al querido hermano de mi cariño? No he visto los recuerdos de Diyarma, así que estoy seguro. Tengo que ir a ver al ave para recuperar a mi hermano. ¿Por qué haría eso? Pero el ave silenciosa blanca ha estado desaparecida por algo de tiempo. Entonces, ¿cómo llego al árbol donde está? También es imposible para ti, cariño. Mi hermano está ahí. No puedo dejarlo solo en un lugar como ese, sin importar lo lejos que esté. No es cuestión de distancia física. El árbol es la raíz del mundo al que cariño pertenece. También lo dice cariño. No es un lugar al que puedas llegar con un cuerpo ordinario. ¿La raíz? Es el centro y el punto del comienzo del universo al que pertenece este mundo. Son los padres que dan luz a incontables mundos, o debería decir, dioses. Alrededor de las raíces nacen incontables mundos, cada uno con diferente forma. El árbol nevado es el punto de comienzo de la quinta raíz, el universo al que cariño pertenece. La raíz crea y devora incontables mundos al mismo tiempo. Los anteriores mundos fueron devorados por la raíz o escaparon. Y ahora es el turno del mundo de cariño de ser devorado. Las mazmorras y habilidades fueron creadas por eso. Somos seres que han sido echados y cerrados por intentar detenerlo. Por el contrario, los que están obsesionados con la devoción filial son los que quieren ayudar a que la raíz devore el mundo. Sin embargo, el ave silenciosa blanca es neutral, no pertenece a ninguna fuerza. No sé por qué tomo al hermano de cariño. El ave blanca conoce el futuro, así que no lo habrá hecho sin ninguna razón, pero... Haremos lo mejor para encontrarla. Mientras tanto, cariño, como mencionamos antes, por favor reúne a 50 personas de clase S. ¿Eso podrá detener la destrucción? Lo que vi fue... Puedes detenerla, cariño. Si sigues deteniendo a los monstruos, llegará el momento en el que la raíz se canse y se vaya a dormir. Entonces podrás comprar aproximadamente 100 años, a eso le llamamos escapar. Eso no es detenerlo completamente, ¿o sí? Pero no sabemos cómo detenerlo completamente. Si atacas la raíz, vomitará al mundo de nuevo y se volverá tranquilo por mucho tiempo. Pero es raro que aparezcan trascendentales como nosotros, y no olvides que estábamos apresionados. Es así, por eso recibió ese título. Atacaron la raíz, así que podría decirse que atacaron a sus padres y fueron echados. Y eso significaría, si tienes un poder similar a ellos, incluso si estás donde la raíz. ¿Qué opinas, cariño? Si tienes 50 personas de clase S, cariño estará a salvo por el resto de su vida. Sí, entiendo, pero ¿es la única manera? D'Arma dijo que soy la llave para prevenir la destrucción después de verme. Ah, esto es para que seguiremos ayudando a cariño, ¿verdad? Pero los obsesionados con la devoción filial también reemplazarán a D'Arma. El siguiente no será un dragón de veneno maldito, así que será difícil esperar tener suerte como esta vez. Así que reúne 50 personas y ponle atención especial a los clase S innatos. Para que no acepten un trato con otro obsesionado con la devoción filial. Pero en secreto, no puedes decirlo todo. Mientras más se hagan conocidos, más grande será su influencia. 50 personas clase S, eso realmente es. Cariño, lo sabemos, pero necesitas hacerlo. Incluso si encuentras a tu hermano. ¡Jean! ¡Jean! ¿Estás despierto? Despertaste pronto esta vez. Todavía estamos en la mazmorra. Son muy groseros. Sí, ¿qué pasa, Eugene? Yo solo... Incluso si encuentras a tu hermano, no puedes recuperarlo. Ya fue cortado del mundo. Justo como D'Arma fue cortado al entrar al mundo de cariño. El hermano de cariño es más débil que él, así que será cortado y desaparecerá. No lo quería cuidar de mi hermano menor. No esperaba algo tan grande. Ni una sola cosa de todo esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No ha pasado ni un solo día. Terminamos con la mazmorra. Después de eso, todos se volvieron monstruos ordinarios, así que... Muy bien, hiciste un gran trabajo. Afortunadamente, mi cuerpo real sigue intacto. Tengo las piedras mágicas de D'Arma y Vikus en mi inventario. Y tengo unos recuerdos de él en mi cabeza. O al menos, esto puede servir como un punto de partida. Encontraré una manera de recuperar a mi hermano, sin importar qué. Justo como cuando peleé contra D'Arma. Esto, Eugene... ¿Estás enfermo? No te ves muy bien. No, no, estoy bien. Ahora sigamos. Pero, ¿no te ves...? Estoy bien. No estoy heri... ¿Qué le estás haciendo, Eugene? Este sabor es... ¿Qué estás haciendo? Es una nueva poción de frutas premium. ¿Qué tal? Dices que este juego es una poción, pero no estoy herido. Uno nunca sabe. Han Eugene puede estar herido, sea por fuera o por dentro. Tengo que estar saludable para pagar mis deudas, ¿verdad? ¿Preferencia de deudor? Más bien, es un ítem personalizado que los cielos me dieron. Así que, valóralo. Tus piernas deben estar frías. Ponte esto para no enfermarte. Estás loco. Eugene es un hombre. Bueno, también me importan solo sus habilidades. Es una perfecta relación donde solo nos usamos. Ese ítem me dejó cansado. Vámonos rápido. Ahora que lo pienso, ¿dónde estaría este...? No, espera. ¿Qué estás arrastrando? ¿Son de Sodem? Pero todos seguían vivos. ¿No los mataste? Tienen que salvarlos para vivir bien. Diría que son un souvenir. De esa manera, puedes salir y conseguir para comer. ¡Un trofeo! ¿Qué opinas, mi cliente? Dos clases S junto a unos idiotas o un precio especial de turista. Seguirás haciendo de guía hasta el final. Bueno, lo tomaré como un souvenir. El final del turismo son las compras. Es bastante grande. Dos cazadores de clase S se unieron para matar a otro cazador. Les costará bastante. Serán completamente devorados por nosotros, las víctimas. En algunos casos, ambos gremios podrían caer. ¡Maldición! Ya verán, no me iré de esta manera. Definitivamente acabaré con ustedes. Sí, al menos ese cazador de clase F que Han Jo Hyun valora. Incluso si pierdo todo, al menos ese, lo capturaré y le cortaré cada dedo. Su cara se verá maravillosa, ¿no creen? ¿Está soltando su ira en el más débil otra vez? ¡Qué perdedor! Sí, todavía hay mucho trabajo que hacer. Tengo que mantener la calma y dar lo mejor que pueda. Primero, compraré un nuevo par de pantalones. Luego iré a casa para arreglar el papeleo de Jo Hyun. Y también... Gran trabajo, chicos. Mi ropa está bien. Wow, de verdad es verano. Este calor es... ¿Qué? ¿No estábamos en el interior? Debía ser un edificio. Esto es... No, fuimos atrapados. Es verdad, ¿cómo no podría notarlo el joven maestro? Saliste, hermano. Ah, esto... ¿Jo Hyun? ¿Explotaste el edificio? Oye, ¿qué es todo...? ¿Dónde estás herido? En ningún lado, estoy bien. ¿Qué es eso en tus piernas? ¿No es del maestro del gremio Júpiter? ¿Cómo lo supo? ¿Qué hace esto en mis pantalones? Eh, je, je. No preguntaré, pero parece que estabas cubierto de sangre. Eres un buen detective, hermano mío. Como sea, fuera de esto, no estoy herido. ¿Quieres que me crea eso? Dos clases S entraron contigo. Los traje a todos. ¿Qué pasa con este lugar? ¿Apareció una mazmorra cerca? No dos, sino tres. Una tracena de cazadores mayores. No, pero parece que mi hermano está a punto de explotar. ¿Qué fue lo que pasó? Salvé a la princesa que fue secuestrada por el dragón y bailamos. No digas tonterías. Escucha, Jo Hyun. Desafortunadamente, no pudiera recibir un beso de la princesa. ¿Qué estupideces le estás diciendo? ¿De qué mierda estás hablando? ¿A quién le dices, princesa? Por favor, explícalo apropiadamente. Yo era el dragón y me llevé a la princesa a la torre. Tú vienes conmigo, cazadora Riete. Intercambio de contratos ilegales. Ha sido añadido a contrabando. ¿Qué? ¿Te pones molesto en cuanto salgo? ¿Quieres ver que el exterior de la mazmorra explote? ¿Te llevaste a mi hermano cuando sabías que sería atacado? Gran fiesta de bienvenida. Ah, primero ordenaré que evacúen el área. Jo Hyun, cálmate y vayamos a casa. No, adelántate, Hyun. Necesito quedarme y hablar con el maestro del gremio Júpiter. ¿Hun? Me da miedo ir solito. Soy una víctima, hermano. Es muy duro. Fue secuestrado por un dragón en un turfraudo lento y me lastimé la piernita. Tú, llévame. Eres en el que más puedo confiar. ¿No es así? Está bien, entiendo. Vámonos ahora, Hyun. Esto no quedará así. Riete, deberías venir conmigo. ¿Qué? ¿Por qué yo? Si causas un desastre aquí, tendrás prohibido el acceso al país por siempre. Si eres capturada y eres herida, el centro de crianza también será suspendido. ¿No me pediste que cuidara del bebé monstruo? Enfrenta el castigo apropiadamente y regresa oficialmente a tomar responsabilidad con manos limpias. ¿Bien? Está bien, ya que yo pedí el favor, te escucharé. La cazadora Riete es muy obediente. Lo aprendí antes. Un dicho del este asiático. La suavidad supera la dureza. La suavidad supera la fuerza. Dominio clase S con un cuerpo de clase F. Han Yu Jin, ¿quién eres? Ahora romperé el contrato, así que relájate. Lo probé con Sung Hyun Jae, así que no te preocupes. Sí. Solo por si acaso, ¿qué ofreciste a cambio? Ambos ojos. Oye, mocoso, ¿por qué harías eso? Cálmate, te lastimarás la mano. Entonces, dime cuando estés listo. Conozco a los obsesionados con el deber filial. ¿Tus ojos están bien? Sí, puedo ver bien. No vuelvas a hacer una locura como esa de nuevo. ¿Qué habría pasado si no le hubiera preguntado a Sung Hyun Jae? Pero, ¿cómo hiciste eso? Tu nivel de resistencia a maldiciones... Es el doble de efectivo contra dragones de veneno maldito. Y esto... El demonio con el que firmaste el contrato se ha ido. ¿Qué? ¿Cómo? Espera, ¿lo has visto antes? ¿Qué demonios hiciste, Hyun? ¿Él lastimó tu pierna? Ese Sung Hyun Jae ni siquiera te protege apropiadamente. ¿Estás bien, Hyun? ¿Estás seguro de que solo te lastimaste la pierna? Dime la verdad. Maldición, ¿cómo pude dejar que pasara esto? Sí, estuvo preocupado todo este tiempo con esa mirada. Solo escucha quejas, no puede hablar, sufre solo. Y aún así, solo me pide que no entre la mazmorra de esa manera. Por tres años, y después ocho años solo. No pasó nada, el creador del sistema se encargó de todo. ¿En serio? ¿Estás bien? Y me dijo cómo salvar el mundo. Si nos encargamos apropiadamente de la mazmorra por unos cuantos años, estaremos a salvo por los próximos cien años. ¿Cien años? Sí, no será fácil, pero si resistimos cinco años, todo será más fácil. Aunque después de eso, ya no estaremos. Pero él dijo que no había otra oportunidad. ¿Cómo que no había oportunidad? Ya está muerto. Estará bien, el creador del sistema dijo que ayudaría. Tendremos muchas tropas, la forja de Myungu, y los resultados de la investigación de Seok Ha-yan llegarán pronto. Después de eso, podríamos relajarnos y... ¿Hay algo que quieras hacer? ¿Deberíamos viajar a algún lugar? Sí, ¿qué hay de ti? ¿Quieres ir a algún lugar? ¿Algún lugar? Veamos. Yo... ¿Quién? Ah, sí, cualquier lugar está bien. Nunca he viajado fuera de las excursiones escolares. Sí, yo también. Si vienes conmigo, cualquier lugar está bien. Es una mentira. A este ritmo, nuestro mundo nunca podrá resistir el fin. La destrucción del mundo que vi en la memoria de D'Arma no era algo que 50 clases de ese podrían manejar. El sistema me está mintiendo por alguna razón. Es verdad que ayudan, pero no puedo confiar en ellos ciegamente. ¿Ah? Afortunadamente, tengo la habilidad de nutrir cazadores. Y el conocimiento de D'Arma también permanece claro. Por cierto, dale un nombre a tu espíritu. Es un niño valioso. Será de gran ayuda a partir de ahora, así que críalo bien. Sí, se comió billones de wands de equipamiento en el almacén. ¿B-billones? El conocimiento sobre espíritus que no existía en este mundo y... Para proteger a mi hermano en caso de emergencia. El conocimiento que creara un método para encontrar a mi hermano que dejé atrás. Debo usar esto como punto de inicio y avanzar de alguna manera, para encontrar la respuesta. Cuanto más cerca puñales el corazón, más efectivo se supone que es. El conocimiento que obtuve de D'Arma. Una forma de combinar dos piedras mágicas para crear un nuevo dragón venenoso maldito. Tengo las habilidades para ello. Activando asesino de dragones. Una habilidad que tomará la piedra mágica del dragón maldito venenoso y la controlará. La siguiente es la piedra mágica de Vicus. La pongo encima de la otra piedra mágica y muevo el maná. Activando maestro de clase. Poyito asustado. Las habilidades de unir dos piedras mágicas diferentes. La parte de la siembra fue un éxito. Aunque no sé si el nacimiento irá sin problemas. ¿Pis es porque oliste sangre? Estoy bien, no es nada. Y la habilidad. Nutridor perfecto para reforzar las piedras mágicas en mi cuerpo. Ya que la piedra mágica de un ser trascendente fue usada como ingrediente. Si nace con seguridad, será realmente fuerte. Y con eso. Aunque no es realmente un método que quiera usar. Gratitud final L. Cuando un sujeto influido por la palabra clave muere, todas sus habilidades y estadísticas se transfieren al usuario con el doble de efectividad. Duración de la habilidad, siete días. No se puede usar dos veces en la misma persona. Los efectos de gratitud final se duplicarán. Y al tratarse de un dragón venenoso maldito, otra duplicación. El último significaría que tengo que proteger a mi hermano que está aquí e iré a buscar al hermano muerto. Espero que esto sea de ayuda. El incidente fue encubierto. Al excluir la parte sobre el contrato de Sung Hyun Jae y los adictos a la piedra filial. Todo lo que había para hablar era que el gremio Sudam y MKC nos atacaron. Llegaron a la conclusión de que Riete solo había sido contratada por MKC temporalmente, antes de que los descubriera y renunciara. Después de un corto periodo de prueba, decidieron que solo lo ayudarán con las incursiones en las mesmorras de Corea como castigo leve. Yung Hyun fue convocado a la asociación porque había volado un edificio de mazmorras de clase A. Yung Hyun Soo y los cazadores de clase alta de Sudam fueron detenidos en un lugar de detención especial. Y MKC. ¿Perdón? ¿No vas a castigar MKC en absoluto? Aparentemente, Cho y Seok Won desapareció repentinamente antes de su planteado encarcelamiento. Estamos investigando la posibilidad de que alguna otra parte haya intervenido. ¿Cómo? Pero los de arriba parecen estar realmente felices por ello. Quieren que Sudam cargue con toda la culpa y tape todo lo relacionado con MKC. Dijeron que si se rompe el equilibrio de los grandes gremios, será demasiado duro para la asociación. ¿Así que decidieron hacer como si nada hubiera pasado? Me estoy avergonzado. ¿Mantener el equilibrio de poder entre los gremios es más importante que hacer justicia? La maldita asociación no ayuda en nada, solo están jugando a la política. No estoy de acuerdo con lo que sientes. Siempre es la asociación la que se interpone. Una vez que el caos por la aparición de las mazmorras se calmó, el personal a cargo fue expulsado en favor de aquellos que no estaban calificados. El puesto en jefe de la asociación fue ocupado por un no despertado que ni siquiera había estado nunca dentro de una mazmorra. Noticias principales. La publicidad de los viajes a las mazmorras pasa por alto los peligros a las mazmorras. El presidente de la asociación enfada a los cazadores. El centro de despertados dice que los defectos secundarios son un problema del individuo. Se niega a asumir la responsabilidad. Exclusiva. No malgastar pociones. No es prioridad. Presidente de la asociación de cazadores. No sabe nada de mazmorras. Lo único que hace es soltar tonterías mientras intenta sacar dinero y luchar por más poder. Quiero pedir perdón otra vez. De todas formas, no es algo que debas lamentar. Fue la asociación la que tomó la decisión. No tienes otra opción que seguir sus decisiones. Eso es cierto, pero... Honestamente no lo entiendo. ¿Por qué solo sigue sus órdenes cuando es tan fuerte? Es plenamente consciente de que las decisiones de los superiores son erróneas. Las otras clases se actúan individualmente como líderes, pero este solo actúa como un pilar para alguna organización podrida. Sería mejor si fueras el presidente de la asociación en su lugar. ¿Qué quieres decir? Si fueras el presidente de la asociación, no necesitarías seguir órdenes equivocadas. Y como eres de clase S, puedes usar ese poder para... ¿Eh? Bueno, otros clases S. Están en posiciones altas. Ese tipo de poder no debería estar en mis manos. Pasemos al tema de las compensaciones. Este documento... ¿Qué? ¿Solo quiere ser un servidor público leal al que no le importa el poder? Me preocupaba que también hubiera firmado un contrato con los adictos a la piedad filial, porque es de clase S. Pero si la asociación de cazadores continúa obstaculizando a los cazadores, el mundo se acabaría. Si él está apuntando a eso... Oficial Song... ¿Estás quizás afiliado a algún culto? ¿Un mensaje de emergencia? Ministerio de Administración Pública y Seguridad. Peligro cerca del centro de detención especial. Hoy a las 20.12. Incendio, explosión y exposición. Aconsejando a los civiles cercanos que vacuen. ¿Centro de detención especial? Ahí es donde está Jung Kyung Soo. Y otros encarcelados. Creo que necesito ir ahora mismo. Ah, Jung, sí, al centro de detención especial. Sí, Yerin, acabamos de verlo también. Existe la posibilidad de que un prisionero haya intentado escapar. Necesitas asegurar la seguridad del cazador Han Yu Jin. Ah, el tema es... El jefe del gremio dijo que hoy iba a ir allí por unos asuntos. Entonces, esa explosión fue... Esto es malo, yo también tengo que ir. Ah, espérame. Si hubo una explosión, entonces la situación ya es bastante mala. Para llegar lo más rápido posible. ¿Has terminado? Vienes a llevarme a Noah. Noah, terminó ayer. Gran momento para venir. Sin embargo, danos un paseo, Uni. No, mi plan para capturar al dragón. Te dejaré conocer a Noah, Opa, si nos llevas. Estoy dispuesto a escoltarlos a ambos hasta los confines del infierno. Estaremos justo detrás. Ah, espera. Muy bien, agárrense fuerte. Nos vamos. ¿Estás segura de que esto está bien? No te preocupes, tengo muchas multas, pero nunca he tenido un accidente. Centro de contención especial de despertados avanzados. Un lugar donde cazadores avanzados que han cometido crímenes serios como matar no despertados son encerrados. Alguna clase de medida de restricción inhumana previene que escapen. Tienen muros especiales con múltiples capas de materiales de mazmorra, sellos de inventario, entre otros. Una facilidad construida con seguridad de hierro para contener despertados de alto nivel. O eso solía ser. O eso solía ser. Espera, era un hombre peligroso, así que murió durante el proceso de sometimiento. ¿Por qué viniste a este lugar? Están encerrado y medenado es suficiente. ¿Por qué viniste aquí cuando no he hecho nada? La cazadora Riete me contó lo que dijiste. ¿Por qué cortaste los dedos de mi hermano? Eso es. Arrepiéntete de morir en la mazmorra. ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? ¿En serio? ¿Vino a matarme ese bastardo? Bien, llevemos esto hasta el final. Liberar mi inventario. Fue un gran error. ¿Un error? No fue un error, no hay nada de qué preocuparse. Con el inventario sellado, no, tú. No eres rival para mí. Ahora muere. Espera, espera. No tienes que matarme de esta manera. Si juzgas los resultados, ni siquiera toqué a tu hermano. Incluso si no me hubiera provocado, nunca tuve intención de meterme con tu hermano. ¿Por qué te apresuras a matarme? Ha sido así desde el primer día en el que nos conocimos. Solo conmigo. ¿Qué fue lo que te hice? Sobre eso. Acariciaste mi cabeza. Me dijiste que te llamara Hyun. Esa es razón suficiente para matarte. ¿De qué está hablando este demente? Oigan, hagan algo. ¿Solo van a llevarse a Choiseogun y me dejarán aquí? ¿Sí? Esto es... No ha llegado. Es hora de comer con Noa. La luz roja. Detente, por favor. Sí, déjamelo a mí. Dejárate bien a Jussi. ¿No es pesado, Jerín? Está bien, si solo es en luces rojas. Además, el Manager Sun es más ligero de lo que pensé. Parece una pluma. No tienes que hacer esto. ¿En serio? ¿Estás bien? Es una emergencia. ¿Qué importa? Lo veo por allá. Parece que hay más caos en el centro de contención. Miren por allá. Necesitamos mantenerlos alejados. ¿Podemos pasar? Si no usamos este camino, tendré que dar mucha vuelta. Blocaré el camino al centro de contención. Por favor, Uni. Oigan todos. Cuidado con las piedras cayendo. Es peligroso más allá de aquí, así que no pueden pasar. Bien, la barricada está completa. ¿Está bien hacer eso? Por favor, bájame aquí también. Manager Sun, ¿vas a saltar aquí? Hay prisioneros intentando escapar, aprovechándose de la brecha en el centro de contención. Yo me encargaré de este lugar y me uniré a ustedes más tarde. Activando escamas cordiales grises. Tu masa muscular ha incrementado. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pueden escucharme? Soy hermana ya de abismo. Cazadores disponibles en el centro de contención. Por favor, traigan a los prisioneros aquí. Sí, 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 entendido. Está muy pesado. ¿Qué es esto? ¿Una habilidad? Era tan ligero como una pluma antes. No le importa. Lo encontré. ¿Es Jo-hyun? ¿Como el maestro del gremio Sudam? Maestro del gremio, la situación es... No se acerquen. Algo está mal. Claramente corté su garganta. Pero soltó una extraña niebla. Sin importar cuántas veces lo corte. ¡Qué desperdicio! No puedo usar este porque es demasiado tarde. No era tan fuerte de todas maneras. ¿Por qué firmé un contrato con alguien como él? ¿Pero qué? ¿Un zombie? No, probablemente... No sabía que se mostrarían tan pronto. ¿Hola? Solo vine a decir hola. Yo... Estoy aquí para reemplazar a Diyarma. Un nuevo obsesionado. Un nuevo obsesionado. No sabía que aparecería tan repentinamente. Vine a decirle hola. Yo... Espera un momento. No se ve bien. ¿Debería cambiar mi apariencia? Imposible. Eso es. ¿Es el Bonny Bonny Bear de edición twerking limitada secreta que baila? Fueron todos vendidos en dos segundos. Mira la velocidad a la que mueve el trasero. No es ninguna broma. Bonny Bonny, ¿de qué estás hablando? Es un Hyun que parece verse muy a salvo. Yo Hyun, solo me quedaré en casa ahora. Deseo concedido. He cambiado lo que todos querían ver. No, no es suficiente con grabarlo con una cámara. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿No es más cómodo hablar de esta manera? ¿No? ¿Hun? Es apariencia. Hyun, ¿estás bien? ¿Debería encargarme de eso otra vez? No, no es necesario. Vamos a calmarnos primero. Solo es un ataque mental con ilusiones. Pensar que caería por esta tontería. ¿No te gusta esta apariencia? En ese caso, ¿qué tal es esta Hyun? ¡Ese bastardo! ¿Hun? Es el pollito del festival de la escuela del que ni siquiera tengo fotos. Venga, dame un abrazo, hermano. ¡Ajussi, despierta! Hyun, estoy aquí. Esto no funcionará. Solo hablaré de la manera en la que estaba. Volveré a decirles hola a todos. ¿Yo debería usar Medusa como mi nombre? He venido a ser el sucesor de D'Arma. ¿Qué? Solo escucho Pau Pau. Lo siento, no puedo dejar que una niña sepa de nuestra existencia. Más importante. Eres tú, ¿verdad? El que tenía la atención del dragón. En particular, tienes excelentes cualidades y el espíritu que portas es apetitoso. ¿Cómo te libraste del contrato? ¿Qué tal si firmas un nuevo contrato conmigo? Aléjate, si vas a decir las locuras al hermano de alguien más. ¿Por qué demonios siguen haciendo esto con mi hermano menor? Además, ¿cómo es que recibiste su lugar? Es verdad, el chico murió de repente. No escuché nada. Y vine aquí porque había una persona que tenía que mantener el contrato. Pero murió en cuanto llegó aquí. Por cierto, ¿qué está pasando aquí? Parece que dejó sus habilidades atrás al morir. ¿Cómo fue que aprendiste sus trucos? Heredero de D'Arma. ¿El hijo desleal te ha estado cuidando? ¿Pero no es demasiado ordinario para eso? Su clase es baja. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Pueden escuchar palabras de esa cosa? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes quién lo mató y cómo lo hizo? ¿Debería decirte algo como eso? No sabe nada de mí o qué pasó antes de mi regresión. Eso es afortunado. Entonces, tampoco vas a responder. No sabía que aparecería otro obsesionado tan pronto. Todavía no he preparado nada. Además, gente que no sabe nada será envuelta en esto. Bueno, por supuesto. Entonces, solo volveré por hoy. No es propio de mi temperamento volverme salvaje sin saber nada. ¿Se va? Es un alivio, pero... En su lugar. Esta vez les daré un regalo por la búsqueda. Psss. ¿Una puerta sobrecargada? Ya que este cuerpo ha sido intercambiado por el valor de su dueño, es algo bastante decente. Buena suerte. Saluden a esos idiotas de mi parte también. Hay algo saliendo de dentro. ¿Eh? ¿Qué clase de agua? Maestro del gremio. ¡Ajuicy! ¿Nos está siguiendo? ¡Ajuicy! 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 ¿Qué es esto? El centro de contención está completamente... ¿Un colapso de mazmorra? Nunca he visto algo como esto. Afortunadamente no es venenosa, pero... ¡Señor! Esto es muy extraño. El agua está subiendo cada vez más. Si lo dejamos así, ¿qué tanto devorará? ¿Tenemos que encargarnos de la mazmorra de adentro para detenerlo? ¿Deberíamos entrar? No, es peligroso ir hacia allá. Si es un colapso de mazmorra, hay una probabilidad de que salgan monstruos de ahí. Y si la mazmorra también está llena de agua, sería seguro que un cazador hábil en combate en el agua vaya. El veneno de la cazadora ariete sería diluido, y la habilidad de viento de la cazadora muhyun también. Entonces, ¿solo hay una persona adecuada? Haría una solicitud de apoyo ahora mismo. El agua, los Pokémon eléctricos, son los mejores. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. No se acabará el capítulo 99. Ya saben, denle like, suscríbanse. Y eso es todo por ahora. Bye. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!